Yo soy Pedro Ramos, Pedro Ramos, Pedro Ramos, Pedro Ramos, Pedro Ramos, Pedro Ramos, hoy voy a tocar una pieza de John Mayer y traigo bailar, con la batería, traigo a mi hermano gemelo, Oscar. En el bajo tengo un amigo y un maestro, y aquí tengo a mi cuñado, Adani, se llama Belif de John Mayer, venga la música. Amén. 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 Amén.